En este vídeo se va a mostrar el funcionamiento del procedimiento de justificación de acuerdos de prestación de soluciones de digitalización. Es el agente digitalizador quien debe presentar la justificación del bono digital en nombre del beneficiario. Para iniciar la justificación se debe acceder al espacio digitalizador en la plataforma Kit Digital con un usuario de agente digitalizador. Desde la opción del menú de tramitación de acuerdos se accede a las justificaciones. El usuario deberá loguearse con su certificado digital. Una vez logueado inicialmente podrá consultar las 50 justificaciones más recientes. Para iniciar una nueva justificación el usuario deberá seleccionar la opción del mismo nombre iniciar nueva justificación. Para iniciar una justificación es necesario disponer de un acuerdo previamente validado y que no exista una justificación de la misma fase para ese acuerdo. Se indica el número de acuerdo que se vaya a justificar y se pulsa el botón iniciar. La justificación se inicia en estado borrador. Los formularios que se presentan son específicos para cada categoría, es decir, la información a completar en cada uno de ellos es distinta y propia a la categoría a la que pertenece la justificación. Pero todos ellos presentan el mismo funcionamiento y navegación intuitiva y sencilla. El formulario de la justificación consta de dos páginas. En la parte superior de ambas se aprecia el número de la cuenta justificativa, el número del acuerdo, la categoría de la solución a la que pertenece, así como el NIF de la PYME, del digitalizador y el nombre de la solución. En la primera página se hace referencia a la memoria técnica. El usuario deberá introducir toda la información requerida en el formulario. Una vez completada toda la información es recomendable pulsar en guardar. Para movernos por las páginas de la justificación, en la parte inferior de la pantalla están disponibles los botones de Siguiente y Anterior. Si se pulsa Enviar y algún campo está incompleto o incorrecto, se mostrará un mensaje en la cabecera del formulario indicando que la justificación no es correcta y, además, uno específico en cada dato indicándolo en concreto para que el usuario pueda corregirlo. Por ejemplo, en este caso se nos ha olvidado marcar diseño y definición de la estrategia de negocio que es un campo obligatorio y deberíamos marcarla. Además, deberíamos corregir los valores numéricos que nos indican en este caso. Estos mensajes de error pueden aparecer en las dos páginas del formulario de justificaciones, por lo que se recomienda revisar ambas antes de enviar. Pulsando a Siguiente se accede a la segunda página del formulario de la justificación. La segunda pantalla de la justificación presenta el desglose de costes y las evidencias documentales. El usuario deberá introducir la descripción y el importe, sin impuestos, de los conceptos que aparecen en la tabla del desglose de costes. Puede suceder que alguno de los importes no tenga valor. En ese caso, se deberá introducir un cero. El sumatorio de los conceptos, excluidos otros conceptos, deberá ser mayor o igual que el importe de la ayuda asociada al acuerdo. Además, la suma de todas las filas de la tabla deberá coincidir con el importe de la factura, sin impuesto. Todos los importes serán valores netos. Una vez completados todos los valores del desglose de costes, se procede a adjuntar la factura, que debe coincidir con el sumatorio de los conceptos del desglose de costes. Para adjuntar la factura, es necesario seleccionar el fichero en formato Factura E, con firma electrónica de la factura. Pulsar en Guardar archivo. Se adjunta también el justificante de abono, que es un documento requerido en todas las categorías, y el resto de documentación acreditativa, que es específica para cada categoría en el apartado de Evidencias documentales. Para cada tipo de documento requerido, es posible anexar entre uno y cinco ficheros. Una vez anexadas todas las Evidencias documentales, en el apartado Documentos asociados se pueden consultar todos los documentos aportados y generados automáticamente por la plataforma. Como por ejemplo, la factura en formato PDF que será generado automáticamente una vez enviada la justificación. Desde aquí, se permite eliminar y adjuntar de nuevo, si fuera necesario. El último apartado de la justificación es el correspondiente a las Declaraciones Responsables y Conformidades Expresas. La primera parte es para el agente digitalizador adherido. Una vez completado, se pulsa en Enviar a la PYME. Al enviar, se volverá a validar el formulario completo, mostrando de nuevo errores si los hubiera. En este momento, la justificación es enviada a la PYME, quedando en estado pendiente de Conformidad PYME. En este estado, se puede consultar toda la información y documentación de la justificación, pero no se podrá editar. Accediendo a la búsqueda avanzada, se puede filtrar, bien por el código de la justificación o por el número del acuerdo para consultarla. Vemos que ya aparece en estado pendiente Conformidad PYME. Si accedemos a ella, podremos consultar toda la información, pero sin editar. Y además, podremos consultar los documentos que se han generado hasta el momento. En este caso, la factura en formato PDF. Una vez validada la justificación por parte de la PYME, el agente digitalizador podrá entrar a consultarla y comprobar que su estado es pendiente de presentar. Accediendo a ella, deberá navegar hasta la segunda página. En este apartado, en los documentos asociados, ya podrá además consultar la memoria técnica, que se genera automáticamente y deberá firmarla y presentarla. La justificación, en este momento, pasa a estado presentada y se genera un nuevo documento. El justificante de presentación, que estará disponible en el apartado de documentos generados.